Un orgullo grande para nosotros, que somos ya bastante de edad, así que es algo lindo, algo que lo marca ya para siempre, el recuerdo ese para nosotros, el recuerdo eso lo queda siempre aquí en el corazón para todos mis compañeros. Y somos toda una familia, es una familia muy linda, porque compartimos todos los momentos más lindos que vivimos en la vida, así que es algo muy lindo esto. Empecé este año a bailar y justo este año la academia abrió el desfile cumpliendo sus 50 años. Muy lindo participar de la academia porque es como una familia, una segunda casa que nos ayudamos entre todos. Cerramos la fila de los que eran los clubes, los abuelos, los de APAP, todos los demás, y nosotros cerramos como academia. La vestimenta, yo llevo pollera negra, blusa negra, llevo el estandarte y poncho argentino. ¿Todos igualitos? No, y alpargato. Bien criollo.